bueno para empezar a trabajar con illustrator siempre aparece esta pantalla de inicio como yo he trabajado antes con este programa aquí se pueden ver todos los trabajos que he hecho últimamente si no fuese el caso esta parte desaparece y aquí aparece obviamente estos ejemplos o estos presets que uno puede ocupar no es cierto para poder diseñar al antojo de uno aparece a 4 para hacer un póster para hacer página web o para formato teléfono o de vídeo ahora si quiero ver más ajustes simplemente marco acá que aparecen personalizados que uno podría darle a medida que uno quisiese y aquí aparece no siento la las características de ese formato personalizado por ejemplo aquí marco una 4 una 4 horizontal vertical tamaño carta una web etcétera si es personalizado como fuese el caso aquí aparecen las medidas hay que estar en punto uno podría colocar en milímetros si quisiera para imprimir por ejemplo tener un póster o una gráfica para tirar la impresión que es lo que yo más ocupo pero acá abajo también podemos tener aquí en la parte de arriba perdón tener algunas características especiales pero básicamente uno uno trabaja con esta parte personalizado y puede colocar las medidas que yo quiero por ejemplo ahí vamos a colocar en milímetros ahí aparecen las medidas por ejemplo vamos a ver si fuese 300 por 300 milímetros totalmente cuadrado me ese trabajo bueno lo explica en un vídeo más adelante un en este caso y acá tenemos el sangrado si quisiese por ejemplo para para imprimir en calidad de prensa por ejemplo o diseño editorial el sangrado en lo que sale fuera de esta hoja en blanco o el canvas donde uno diseña una vez que tengo elegido y formateado no es cierto este tamaño que en este caso son 300 por 300 milímetros lo vamos a crear y ahí aparece el cuadrado bueno básicamente o lo que yo estilo es colocar una regla superior o inferior como manera no es cierto ahí aparece la regla esta regla que está graduado si yo me acerco obviamente se estira la dirección o el espaciado si yo presiono el botón derecho sobre una parte de la regla puedo ver las diferentes unidades para trabajar yo básicamente ocupo milímetros porque siempre lo tiro para impresión entonces podemos tener diferentes píxeles a lo mejor o centímetros o metros etcétera ahora esta regla el cero está acá aquí pero yo lo podría bueno lo puedo tomar y arrastrar y colocar en el extremo no cierto superior izquierdo o donde yo desee por ejemplo ahí o sea ese es mi punto cero cero en el espacio trabajo yo no soy muy docto para trabajar en el illustrator me gusta trabajar a mi pinta no cierto pero muchas veces lo que yo hago es delimitar el espacio trabajo o sea o colocar líneas de ayuda o de guía por ejemplo si yo me acerco a la parte superior yo tomo la regla y la arrastro con el mouse botón izquierdo del mouse y ahí aparece no es cierto una línea de color celeste y eso yo podría me sirve para como guía para trabajar por ejemplo para encuadrar me etcétera etcétera eso es la gracia de illustrator entonces uno podría decir bueno voy a buscar una regla acá a lo mejor quiero saber dónde está el medio yo lo coloco ahí por ejemplo ahí no cierto está esta que está acá no cierto que coloque el medio aparece su posición en el espacio a 150 milímetros está 150 porque claro la la regla va de 0 a 300 entonces por ejemplo acá yo podría colocar otra no es cierto y también la podría posicionar en en cierta medida del espacio aquí está 147 no cierto y colocamos 150 de ahí yo podría tener perfectamente este cuadrado dividido en un cuarto de cada uno ahora otra cosa importante en el illustrator es trabajar con la guía inteligente la guía inteligente es básicamente lo siguiente si yo tengo aquí un objeto yo lo voy pintando un color rojo por ejemplo rojo y el borde es transparente siempre cuando aparezca una línea cruzada es transparente y acá tengo otra figura por ejemplo otro rojo bueno lo vamos a cambiar de color no es cierto a naranjo la guía inteligente te permite alinear objetos o tipografía no es cierto en relación a una lista geométrica por ejemplo yo tomo este y me puedo acercar acá automáticamente te lo deja en el extremo o yo lo podría correr donde yo quisiese se fijan entonces es la gracia no es cierto de esta guía inteligente a lo mejor selecciono rojo control c y b tengo otro rojo de un extremo yo me acerco hago un shift y aparece una línea en diagonal quiere decir que un cuadrado perfecto y lo podría colocar acá o al medio ahí se ve una línea morada al medio entonces la guía inteligente básicamente hace eso ahora una figura geométrica en este caso un rectángulo un cuadrado la gracia que tiene y si yo me acerco aparecen esos puntitos no es cierto que son los manipuladores que están en cada lado no es cierto de esta figura geométrica quiere decir que yo lo puedo tomar y estirar no es cierto y puedo deformar la figura a medida que yo deforme no es cierto en las propiedades aparece la medida y si no aparece está esta ventanita que yo la podría correr a un lado la puedo tomar o la puedo desplazar se fijan a mi pinta y antojo es generó un diseño flotante en todo lo que son las herramientas en todo caso ventana ahí están las ventanas y marcan propiedades y aparece la la barra de propiedades que está acá y acaba te indica el color el color de relleno no es cierto el color del trazo en este caso transparente podría yo colocar a lo mejor un verde un naranjo un rojo por ejemplo y ahí aparece ahora como yo cambio de rojo a verde y viceversa simplemente acá siempre tenemos aquí el color relleno el que está acá es el fondo y esa parte este rectángulo o este cuadrado perdón rojo es el borde y yo lo podría invertir entonces obviamente se invierte esta figura geométrica aparecen unos puntitos aquí en el extremo si yo los tomo los puedo deformar te fijan lo puedo deformar entonces ya aparece un ranurado en vez de un rectángulo y funciona para cualquier figura geométrica que yo haga por ejemplo aquí si yo hago un clic sobre un extremo un clic te fijas y un doble clic aparece el radio de esa de ese extremo entonces por ejemplo acá yo lo puedo deformar ahí te fijas entonces son puedo trabajar en conjunto y también de forma independiente o sea selecciono ese rectángulo ese cuadrado perdón y ahí trabaja en forma conjunta es muy bueno esto para hacer por ejemplo botones interactivos en si yo quisiera hacer un diseño web o a lo mejor por ejemplo me ubico acá a ver y puedo colocar un texto adentro no cierto un número grande si yo quisiese hacer alguna infografía científica o infografía periodística a lo mejor entonces ahí lo podemos colocar un 7 este 7 lo podemos definir no cierto de un color ahí aparece negro lo colocamos blanco y a lo mejor es muy chico un doble clic no cierto y ahora yo lo puedo no cierto estirar porque es un 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 texto de punto que se llama ahí tengo un botón por ejemplo entonces claro ahí ya lo podríamos linear o botón podría hacer una agrupación o sea pincho y arrastro botón derecho agrupar y obviamente queda agrupado ahora qué gracia tiene esto al estar agrupado por ejemplo si hago un doble clic no cierto entro de forma independiente a todos los otros objetos entonces ya puedo trabajar dentro de la agrupación por separado entonces por ejemplo lo coloco acá arriba hago escape y sigue estando agrupado pero modifico dentro del conjunto al hacer doble clic sobre el conjunto se fijan acá mira ahí dice flecha capa grupo entonces ahora lo podría colocar acá o podría tener otra figura geométrica un escape no cierto y queda nuevamente agrupado entonces esto es lo básico también algo básico que podría ser aunque yo no lo ocupo mucho tenemos la barra herramienta que a medida que uno va trabajando la voy a ir explicando no me gusta explicarlo así detalladamente tenemos acá los paneles de trabajo o espacio de trabajo tenemos aspectos esenciales si yo lo pincho se fijan se desaparecen las barritas que estaban arriba es lo más básico que tenemos en cuanto a aspectos o mesas de trabajo tenemos los esenciales clásicos ahí ya cambian bueno este es bastante se trabaja bastante porque tenemos líneas colores colores de muestra etcétera etcétera yo lo yo podría recomendar en este espacio trabajo aunque se podría crear un espacio trabajo por ejemplo nuevo espacio trabajo aquí vamos voy a colocar mi nombre por ejemplo alonso ya este espacio trabajo de alonso no cierto ahí está ahí estoy no cierto entonces a lo mejor yo quiero colocar acá no sé una ventana vamos a colocar color ahí tengo un color no cierto ahí tengo color vamos a colocar otra ventana estilo gráfico vamos a colocar acá otro estilo o apariencia lo vamos a sacar también ahí entonces este es mi espacio trabajo con estas ventanas flotantes que uno las podría mover agrupar se fijan ahí aparece una línea azul entonces ahí yo la estoy agrupando y ustedes la pueden obviamente navegar sin problema aquí estoy en mi espacio trabajo por ejemplo quiero ir a diseño obviamente va a desaparecer el espacio trabajo mío y puedo volver al mío se fijan esa es la gracia ahora yo no sé o no recuerdo si yo podría guardar este espacio trabajo y ya en un pendrive no cierto y ocupar otro computador insertar este espacio trabajo personalizado no lo no lo sé tal vez nunca lo explorado pero podría ser esto objetivo es gestionar espacio trabajo capaz que sea por ahí si alguien lo sabe me lo dice en los comentarios bueno esto es lo que lo que quería empezar a trabajar en illustrator bastante sencillo voy a seguir con otras cosas en illustrator aunque yo no soy diseñador gráfico pero me gusta bastante mi alma mate en el diseño industrial pero bueno el entusiasmo no no nunca va a fallar así que los dejo por ahora gracias por su por su visita